El grupo que está sonando en USA Estrellas Power Mi linda tierra juega, mi México querido Cuanto te extraño, que a pesar de los años Sueño en volver algún día Porque estar lejos de lo que amo Me rompe demasiado el corazón Por eso, por eso pronto volveré ¡Suscríbete al canal! Día a día, lucho por mis sueños Y si Dios quiere, algún día los disfruté Porque allá, tengo una familia que te espera Y tengo fe en volver a ser querido ¡Suscríbete al canal! 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 Baila, 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 baila la cumbia